Hola, eh, denme algo y me voy casi corriendo si quieren. ¿Qué? Algo como que... ¿Y para llevar? No, nada, acá. ¿Me voy? Sí, llévate tú. Me están echando. ¿Ustedes piensan que yo tengo algo con las... Me estoy incompleto. Para no, para no, para no me entra todo. Despone. Acá hay un machete. ¿Qué? ¿Qué le quieres saber? Para allá. Más o menos. No importa. ¿Hay algo que me quieras dar? Dale, toma. ¿Puedes? Sí, dale, dale, mandá. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Espero que me sigas queriendo. A pesar de ser el hombre...